¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! 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 ¡Oh, Dios! la alegría y ahí viene a los cantos de la voz ¡Ja! 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 ¡Eso! ¡Vamos a hacer una conversación! ¡¿Para qué?! ¡¿Para qué?! ¡Vamos a hacer una conversación con emoción! ¡Vamos a decir que está la voz! ¡Que nos felicitamos! ¡Felicitamos! ¡Que la vivienda siempre va a buscar! ¡Vamos a estar entre ellas! ¡Vamos a entender más! ¡Pradición de papá! ¡Pradición de papá! ¡Pradición de papá! ¡Felicidades! 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 Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Amén. 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 Que el amor es el, que el amor es el Un aplauso para él Gracias ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! Después de todo, brindaré de mi paz Yo te voy a dar, yo te voy a lograr Si estás cansado Deberte mis pasos, y un aplauso Me haré que hay por mí Yo te voy a lograr, no hay nada Seguiré muy juntos, lo mismo ser tú Y volver, después de todo Al amanecer, el amanecer Al amanecer, el amanecer Yo te voy a lograr Yo te voy a lograr Que esté dentro del repertor, por supuesto Para poderlos compraser A ver, prepara Marcia, alguna canción que te guste Bueno, mientras lo pienso Vamos con esto que se titula Prometo Iniciación Prometo 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 Que estaré siempre en tus sueños Y prometo Que serás mi amor eterno Te prometo Que serás mi amor Segunda Prometo 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 Que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres Que estarás escondidas Tú quieres ver espacio Y que me vas Y espero que me quieras Y algún día Tú dejas de querer Lo que querías Te acompaña Que estarás escondidas Porque estarás escondidas Y algún día Te quiero si tú quieres Que buscas una salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca te vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo estoy cambiando la emoción Con un beso que robaste el corazón ¡Cállame así! ¡Vení que ropa! ¡Ay, amor! Con un recorrido de fantasía Un otro lluvio a casa, junto a ropa Provecho a darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás nunca sentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar Pero yo te pido que me prometas Contigo está el viejo corazón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte en la mano que te prometo Con un beso que te gusten los recuerdos Que no me vas a durar, no me voy a tragar Y yo me prometo Con un beso que estaré siempre en la mano que te gusten los recuerdos Con un beso que estaré siempre en la mano que te gusten los recuerdos Seguimos no Ya lo cantamos Ya lo cantamos Ya lo cantamos Ya lo cantamos Bueno, listo, nuevamente, cumpleaños, para Marcia, salud, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 por favor vas a elegir a otro mariachi y no vas a coger de la cintura por detrás vale, ¿de qué más te guste? o si te quieres hacer conmigo pues yo no me pongo en la boca si, un mariachi o si te quieres no, no hay problema no hay problema el que tiene esquina de la cintura por detrás eso, hágase con él ah, listo, póngalo de la cintura por detrás igualmente, por favor de la cintura por detrás el hija es un mariachi bueno, yo me pongo acá con ella listo, con el cantante y bueno eso, ahí no más ahí no más y vamos a bailar el soluchón listo, y dice preparadas, listas, dice un, dos, tres, buenas, palmas, palmas, palmas ahí, 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 ahí se aprendió la fiesta esta noche va a beber en la noche una bestia letra serrucho 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 clarko sub divorce el cellphone clarko 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 yo soy súper pintero yo soy súper pintero excelente ahora se van a hacer del ladito ahí de su mariachi y vamos a hacer el zapateo mexicano el zapateo mexicano ahora supreme pam, pam, pam iris y dicen mariachi y con el niño coloremos igualito si señor ahora vamos a suener el baile del perrito oiga mas y dice María Chi, tu ven y le coloremos que el baile del perro que el baile de dao 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 ¡Excelente, chicas! Por favor, pueden tomar sus lugares nuevamente. ¡Pilarlo que sí! ¡Hancha! ¡Juan y el aplauso muy bonito! ¡Que se escuche! ¡Bueno, bueno! Ya que son grandes amigos del mariachi, nos han tomado en cuenta y nos han hecho la invitación para regalarles a esta hermosa serenata, a Marcia. Quiero preguntar, ¿qué canción? ¡La ñapa! ¿Decían escuchar? ¿Alguna de ñapa que quieran escuchar? ¿Alguna? Tenemos, es la mujer, Mátalos, me gusta mucho, la voz femenina, hechizo. ¿La malagueña? Ah, listo, bueno, sí señor. Vamos, con eso nos despedimos para cerrar con broche de goles de hermosa celebración. ¡Eso! Que bonitos ojos tienes Debajo de esas cosechas, debajo de esas cosechas, que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barpadear. Madre, ella osa hermosa, besa tus labios quisiera, besa tus labios quisiera. Madre, ella osa hermosa, besa tus labios quisiera, besa tus labios quisiera. Me querés, ni siquiera que te sea, como el gran humor de tu carruza. ¡Ela canceo! ¡Bravo, Gabriel! ¡Hey! ¿No acuerdas, que estas muy fuerte? ¿Por qué? Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí.